La crisis Chao, eh. Y recuerden, ningún mal dura 100 años, y menos la crisis. Adiós, adiós. Este, Mari Carmen, ¿qué pasa el siguiente? Buenas tardes. Buenas tardes. Así que, empresario y en crisis, supongo. Pues sí, supongo que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo le aseguro que en unas cuantas sesiones usted se va a encontrar muchísimo mejor, eh. Muchísimo mejor. Bien, vamos a ver. Este, póngase cómodo y relájese. No, no se preocupe, si yo estoy muy relajado. Bien, bien, muy bien. Este, primera lección. Siempre hay forma de salir de la crisis. Si no de la crisis económica, sí, al menos de la crisis personal. De la carencia hay que hacer virtud. Y de la crisis también podemos sacar algo positivo, si le ponemos, obviamente, imaginación y voluntad. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, pues veamos qué podemos hacer por usted. De momento le voy a poner un ejemplo, yo mismo. Míreme a mí. Yo abrí un consultorio psicológico y la verdad que me iba más mal que bien. Entonces decidí dedicarme y especializarme en empresarios en crisis y desde entonces me va fabuloso. Es que es muy, muy buena idea. Muy bien, bueno, pues veamos qué podemos hacer por usted. Siéntese, bueno, póngase cómodo, échese, mejor dicho, tumbado, relajado, para que el fluir de sus recuerdos inconscientes emerjan al consciente, ¿de acuerdo? Bien, hábleme de su infancia. Pues nada, mi infancia fue una maravilla. Yo nací en el seno de una familia de empresarios, mi abuelo era empresario, mis padres eran empresarios. Mi primer juguete fue el pequeño empresario. Vaya, vaya. Un claro ejemplo de empresario vocacional. Muy interesante, muy interesante. Continúe. Pues no, a mí cuando de niño me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo decía, empresario. No quería ser ni futbolista, ni actor, ni torero, ni nada de eso. Yo, empresario. Y claro, los niños me miraban raro, ¿no? Y yo creo que ahí empezó mi problemita, ¿no? Que, eso, a mí no me gusta que me miren como un bicho raro. Claro, normal, normal. A nadie le gusta que le miren como un bicho raro, ¿no? Al ser humano le gusta sentirse, pues, integrado en un grupo social homogéneo. Claro, bien, 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 bien. Bueno, ya veo claramente el origen de su gran frustración actual. Pero saltemos ahora al presente. Usted ya de mayor entonces abrió su empresa y ahora resulta que su empresa tiene problemas y ha cerrado, ¿no? No. No. Ya. Bueno, pero está a punto de cerrar. No, tampoco. Bueno, pero tiene graves problemas. No hubo los sindicatos de uñas, amenazas de huelga, han caído en picados los contratos, los pedidos, los beneficios. Vamos, ¿qué le ha visto usted? Las orejas al lobo. No, 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 para nada. O sea, mi empresa va muy bien. De hecho, te digo que mi empresa va cada vez mejor. Ah, ya. Bien. Bueno, este, bien. Bueno, entonces, ¿cuál es su problema? Pues mi problema es este. Es que yo no tengo ningún problema. O sea, todo lo que hago me sale bien. Ya. Ya. Sí. Bueno, este, un momento, ¿eh? A ver si lo he pisado, a ver si lo he pisado. Entonces, su problema es que no tiene problema. Eso es, eso es. Mi problema es que en medio de esta tremenda crisis que estamos viviendo, yo no estoy en crisis, ¿eh? O sea, y entonces yo creo que me estoy volviendo a sentir como el bicho raro. ¿Esto es grave? Podría serlo, podría serlo. Vamos a ver. Entonces usted se ve como un patito feo en un estanque lleno de patitos normales. Sí, eso es. Me siento extraño como un pato en el manzanares. ¡Qué lindo! Bueno, ¿qué puedo hacer? Pero, hombre de Dios, ¿cómo se le ocurre a usted en tiempos de crisis no solo hundirse, sino además prosperar? Sí, es que yo no he hecho nada. No, no. Yo he aplicado las cosas que aprendí de niño. O sea, he formado un equipo estable, con las actitudes adecuadas, les he generado confianza. Bueno, pero algo haría. No, no. Bueno, es verdad que a mí esto de la crisis no me ha paralizado, no. O sea, que yo soy un tipo que mira siempre hacia el futuro. Pero es que no he hecho nada especial. O sea, he creado un equipo, he generado confianza, les he dado visión de futuro. Claro, claro, claro. La teoría que está muy bien, pero va usted y encima la aplica a la práctica. No, no, claro que sí. Si es que soy mi empresa es sagrado. Claro, si es que así no puede ser. Así no puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Hacemos las cosas bien y después nos sorprendemos de que no, los problemas no vengan. Pero, pero señor mío, ¿qué va a ser de mí? Usted tiene que ser un poco solidario. No, no, si estoy muy preocupado por el tema, ya me ve que he venido aquí. Bueno, o sea, no sé, dígame qué puedo hacer. Pues mire, lo primero que tiene que hacer es, para acabar con ese síndrome del patito feo, ignorar a los demás patitos del estanque. Si a usted le va bien y a eso le va mal, pues que le den morcilla. Ya, pero es que eso no puedo. ¿Sabe por qué? Porque yo siento una empatía tremenda por mis compañeros, incluso por los que son competencia. Yo creo, yo creo que si a ellos les va bien, a mí me va a ir mejor, ¿eh? Y nos va a ir mejor a todos, al país, incluso a ti. O sea, empatía, no. Bien. Pues entonces, entonces lo que tiene usted que hacer es el método contrario. Si usted quiere ser como esos, sea como ellos. Haga que las cosas le vayan mal, hunda su empresa en la miseria. No, si ya lo he pensado también, pero es que, no sé, no me sale. Por eso estoy aquí, para que usted me lo resuelva. ¿Cómo puedo hacerlo? A ver. Pero, ¿cómo, cómo, 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 qué, 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 cómo puede hacerlo? O sea, ¿pero cómo es posible que usted no sepa hundir su propia empresa? Pues muy fácil, haga lo contrario de lo que hace. Ah, pero es que eso no puedo. O sea, no sé, si aplico mis principios... Ah, pero es que encima tiene usted principios. Me lo está usted poniendo difícil, amigo, ¿eh? Pero vamos a ver, si torpedear su empresa es muy fácil. Haten, aten corto a esa chusma de empleados que sientan su aliento en el cogote y que trabajen según su plan de acción. Y por supuesto no, que no le desvíen las ideas de su equipo ni de los clientes. Bueno, los clientes, menudo son los clientes. Y por favor, premiese, premiese, márquese, márquese una remuneración acorde a su posición. Eso es lo primero. Y si tiene usted que reducir plantilla, pues con un ero y un poco de habilidad, pues reduce la plantilla y la liquida y el dinerito se lo queda a usted a su bolsillo, a su bolsillo propio. No, pero es que yo no puedo hacer eso. O sea, mis empleados tienen una implicación con la empresa tremenda. Entonces la empresa tiene que responder. Ahí hay un feeling, ¿qué te digo yo? ¿Eh? O sea, somos un equipo, somos una piña, no voy a... Es usted desesperante. Es que claro, así no hay quien le anime a desanimarse. Así no podemos hacer nada. No es usted un patito feo, usted es un ejemplo para el resto de los patitos del estanque. Y claro, si todos cumplen su ejemplo, ¿qué va a ser de mí? Yo me hundiría. Yo me arruinaría. Si yo sabía que tarde o temprano esto me iba a pasar. Si es que no me sale nada bien, nada. No, no, no me sale bien. Si además no soy ni argentino. ¿Qué te pasa, hombre? Tranquilo. Relájate. A ver, ¿qué pasa? Pues nada, que no me sale nada bien, que soy un fracasado. No digas eso. Tienes que ser un poquito más positivo, de verdad. Si has perdido el color y todo. A ver, siéntate aquí. No túmate, túmate mejor. Vale. Ahí, tumbadito, ¿eh? Eso es. Relájate para que el fluir de tus recuerdos subconscientes te emerjan al consciente. Eso es. A ver, háblame de tu infancia. Cuando yo era niño hice todo lo posible para triunfar porque yo tenía muchísimo miedo a ser un fracasado. Y así que me puse a estudiar. Hice economía, psicología. Y después me puse a trabajar. Y emprendí varios negocios. Pero ninguno de los trabajos. Así. No. 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 No.